5 animales que podrían vencer a una anaconda. Las anacondas son las serpientes más pesadas del mundo. Aunque no alcanzan la longitud de algunas pitones, su relación peso-longitud es mayor que la de cualquier otra serpiente. Como muchas grandes serpientes, las anacondas son constrictoras, es decir, no tienen veneno y matan a sus presas aplastándolas con sus espirales. Con 9 metros de longitud y 250 kilogramos de peso, son realmente poderosas. Las anacondas se alimentan de cualquier animal que tenga la mala suerte de tropezar en su camino. La dieta de la anaconda consiste en capibaras, caimanes más pequeños, aves y peces. Sin embargo, incluso esta majestuosa serpiente no está exenta de enfrentarse a desafíos en su búsqueda de alimento y supervivencia. En esta ocasión examinamos detalladamente 5 criaturas excepcionales que podrían tener el coraje, la astucia y la fuerza para enfrentarse a la poderosa anaconda. Descubriremos quiénes son los impresionantes contendientes que podrían salir victoriosos en una batalla contra este icono de los pantanos y ríos de América del Sur. Antes que nada debo aclarar que en este video solo se incluyen animales que en circunstancias naturales podrían encontrarse con una anaconda, por lo tanto excluyo animales que viven en otros hábitats. Pirañas. Las pirañas son peces carnívoros nativos de América del Sur, principalmente de la cuenca del río Amazonas y Orinoco. Hay diferentes especies de pirañas, pero en general, se caracterizan por sus mandíbulas fuertes y sus afilados dientes que les permiten desgarrar la carne rápidamente. Las pirañas suelen habitar en grupos en aguas dulces, donde se alimentan principalmente de peces más pequeños, carroña y, en ocasiones, otros animales acuáticos. Si una anaconda resultara herida o debilitada y se encontrara en un cuerpo de agua habitado por pirañas, es posible que las pirañas se sintieran atraídas por el olor a sangre y comenzaran a atacarla. Sin embargo, en circunstancias normales, es poco probable que una anaconda adulta y saludable sea presa fácil para las pirañas. Águila arpía. El águila arpía es una de las aves rapaces más grandes y poderosas del mundo, nativa de las selvas tropicales de América Central y del Sur. Con una envergadura que puede superar los dos metros y garras del tamaño de las de un oso, el águila arpía es un depredador formidable en su hábitat. El águila arpía es conocida por su habilidad para capturar presas grandes y poderosas. Aunque su dieta principal consiste en mamíferos arborícolas como monos y perezosos, también se sabe que ataca a serpientes, incluidas las anacondas, especialmente cuando las encuentra en una posición vulnerable. Utiliza sus poderosas garras para sujetar y controlar a la serpiente, mientras que su pico curvo y afilado puede infligir heridas graves. Aunque podrían representar una amenaza para una anaconda joven o debilitada, es poco probable que una águila arpía ataque activamente a una anaconda adulta y saludable. Puma. El puma, también conocido como león de montaña, es un felino grande y ágil que habita en una variedad de hábitats en América, desde las montañas hasta las selvas tropicales. Es un depredador oportunista con una amplia dieta que incluye ciervos, alces, conejos y, en ocasiones, reptiles como las serpientes. En un enfrentamiento con una anaconda, el puma probablemente intentaría emboscar a la serpiente desde una posición ventajosa, como un árbol o un matorral espeso. Utilizaría su velocidad y agilidad para esquivar los ataques de la serpiente y buscaría una oportunidad para saltar sobre ella y sujetarla con sus garras. Sin embargo, estos encuentros son raros y generalmente no se consideran un comportamiento típico para los pumas. Además, enfrentarse a una anaconda adulta y saludable podría representar un riesgo significativo para un puma, ya que las serpientes son capaces de infligir daño con su poderosa constricción. Yacaré negro. El yacaré negro es un cocodrilo que habita en las cuencas de los ríos de América del Sur, principalmente en la cuenca del Amazonas y en las regiones pantanosas de la selva tropical. Es uno de los mayores depredadores acuáticos de la región y juega un papel importante en el ecosistema. Aunque una anaconda adulta es una serpiente grande y poderosa, el yacaré negro tiene las habilidades y la ferocidad necesarias para enfrentarse a ella con éxito, especialmente en su propio hábitat acuático. Jaguar. El jaguar es el mayor felino de América y un depredador temible en los hábitats que ocupa, que van desde selvas tropicales hasta áreas pantanosas y montañosas. Esta especie se encuentra principalmente en América Central y del Sur y es conocida por su fuerza, agilidad y habilidades de caza excepcionales. Los jaguares son felinos poderosos y ágiles, conocidos por su capacidad para enfrentarse a presas grandes y formidables en su hábitat natural. Tienen una mordida extremadamente fuerte que les permite perforar el cráneo de sus presas, así como una gran habilidad para acechar y emboscar a sus objetivos. Aunque las anacondas son serpientes formidables con una fuerza de constricción considerable, un jaguar adulto y saludable tiene la capacidad de vencer a una anaconda en un enfrentamiento. Agradecemos tu compañía en esta exploración y te extendemos una invitación a dejar un me gusta, si también quedaste maravillado por los animales que podrían vencer a una anaconda. No olvides suscribirte para unirte a nosotros en nuestra próxima incursión en el reino animal. Hasta la próxima aventura.